Muy pero muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Son las diez de la mañana con cuarenta y seis minutitos en este momento, la temperatura ambiente, vaya que sí llegó este frente frío, pues llegó con también vientos fuertes al estado de Tamaulipas, así que cuídese, extreme precauciones, al menos en la zona centro es de catorce grados centígrados, en el sur, allá en Tampico, Madero y Altamira, en estos momentos la temperatura ambiente es de veinte grados, pero en varios en varios minutos o horas, estarán registrándose también fuertes vientos, y empezará a descender la temperatura allá en el puerto o al menos en el sur de Tamaulipas, se espera que la mínima sea de catorce grados, mientras que para el centro, y en frontera de Tamaulipas, se espera que sea de siete hasta nueve grados, la temperatura ambiente en que el día de hoy se registre la baja temperatura de siete a nueve grados centígrados, así que abríguese, cuídese, muy bien, muy bien, y sobre todo, sígase cuidando nuestros titulares el día de hoy, pues, desde mil novecientos cincuenta y cinco, un día como hoy, de mil novecientos cincuenta y cinco, nace, nace una institución periodística, el periódico, el diario MX, antes llamado el diario de Ciudad Victoria, hoy somos el diario MX, cumple sesenta y siete años, mire usted, se siente sesenta y siete años de historia, y escribiendo la historia, por supuesto, de todo Tamaulipas, y de la historia nacional, nuestro periódico el día de hoy, cumple, cumple sesenta y siete años, escribiendo la historia, además, más noticias, y es que se espera un repunte, y esto que continúa, la dice la Secretaría de Salud en Tamaulipas, pues, prevén alto recuento en la semana del COVID diecinueve, de esta nueva variante Omicron, que sigue, y sigue, y sigue creciendo, a pesar de las advertencias, pues, sigue creciendo con una alta, pues, índice de multiplicación, y debido a lo contagiante que es esta nueva variante, por eso lo invitamos a que se cuide, entre otras noticias, y es que en deportes, mire usted, México, que ganas de sufrir, México gana muy apenas a dos, uno, a Jamaica, y además, te invitamos a que lea nuestra sección de gente, porque Nightmare Alley, es la cinta del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, estrenó, ya se estrenó, y que se perfila como la película más existencialista, del director mexicano, que llegó ayer a los cines, pues, llegó ya en Nightmare Alley, que es una película que dicen que está muy buena, y que es una de las películas catalogadas que estará dentro del top de las mejores, esperemos también que llegue, obviamente, a los Óscares, que bueno, se acaba de estrenar, además, en Nacional mueren periodistas por guerra sucia, es lo que dicen, mueren, pues, lamentablemente, periodistas por guerra sucia, dice Encinas, en nuestras páginas, además, en de Nacional, recorrerá el país, mire usted, para explicar la reforma eléctrica, Andrés Manuel López Obrador quiere visitar todos los estados para explicar a ciencia cierta cómo está esto de la reforma eléctrica, te invitamos a que, pues, leas nuestro periódico, el diario MX, estamos en todas las plataformas digitales, hoy a las tres de la tarde, Andrea Zapata, no te lo pierdas, cuando hablemos de series y películas, y por supuesto, que te mantengas enterado de las noticias con Faramercado a las siete cuarenta, antes, en panorama de seguridad, y que, pues, el día de hoy te invitamos a que te cuides porque hay fuertes ventarrones, pues, prácticamente toda la zona centro del estado, y que se estará prolongando a muchos municipios, tanto el sur como la frontera hacia el norte, se estarán prolongando estos vientos, y que traerán bajas en temperaturas, así que hay que cuidarse y seguir manteniendo y la guardia, a no bajarla, a seguirse cuidando, hoy sesenta y siete años, mucha historia de nuestro periódico, y sobre todo, la historia del acontecer de Tamaulipas, seguimos escribiendo con la mejor veracidad de la noticia, con los hechos al momento, también a través de nuestras diferentes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y por supuesto que te invito a que quieras nuestro ejemplar hoy de aniversario con sesenta y siete años del diario MX. ¿Qué dice Mailito el día de hoy viernes? Dice Mailito, son casi seis décadas de hacer periodismo, de sufrir, y sí también, también hay que decirlo de gozar, de ver cómo ha crecido Tamaulipas, de informar lo bueno, lo malo, lo importante que acontece en nuestro entorno, a casi setenta años, refrendamos hoy más que nunca, que seguiremos haciendo ese periodismo para seguir siendo el diario de los bien informados, como siempre lo hemos sido, el diario de los bien informados, la veracidad de la noticia, el diario MX. Feliz viernes, cuídese en serio, y muchas felicidades a el periódico del diario MX. Soy Paco Aguilar, sígase cuidando, seguirán bajando la temperatura y hay probabilidades de lluvia. Feliz, feliz viernes.